¿Cómo se ha aprobado la democracia en los últimos años? En los últimos años en nuestro país se han aprobado un conjunto de leyes para mejorar el funcionamiento de la democracia. Una reforma al sistema electoral, financiamiento de la política, una nueva ley de partidos, entre otras. Si bien estas han ayudado enormemente a mejorar cómo va a funcionar la democracia en nuestro país, seguimos teniendo temas pendientes, sobre todo en materia de participación y representación. Uno de ellos es la ausencia o la exclusión casi total de los pueblos indígenas de los espacios de deliberación política democrática, como es el Congreso. En los 158 escaños que hay en el Congreso, ninguno de ellos es ocupado hoy día por un representante de los pueblos indígenas que compone más del 12% de la población de nuestro país. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha querido mostrar y analizar cómo democracias en otros países han abordado el problema de la representación de los pueblos indígenas. ¿Qué mecanismos han utilizado? Acabamos de lanzar un informe sobre representación de los pueblos indígenas en los poderes legislativos en el mundo que busca justamente analizar estas experiencias. Vemos cómo algunos países han buscado mecanismos de redistritaje, de umbrales electorales, en algunos casos aplicado cuotas. Y finalmente, el más utilizado, los escaños reservados, como ha sido el caso de Nueva Zelandia, donde la población maoerí tiene una proporción de los escaños del Congreso destinados para su representación. Estos mecanismos permiten que los pueblos indígenas compitan por unos escaños especiales. Deben de todas maneras competir en elecciones, pero pueden competir en padrones electorales separados o a veces conjuntos, en los mismos distritos o en distritos nacionales. Hay que tener una discusión respecto del detalle. Considerando que estamos en un momento de iniciar un proceso constituyente en nuestro país para discutir las nuevas reglas del juego político, es esencial poner atención y discutir sobre los temas de representación de los pueblos indígenas en este marco. Creemos que la incorporación de los pueblos indígenas solo va a contribuir a mejorar el sistema democrático. Gracias por ver el video.